Hola, bienvenidos al sorteo 16-25. Estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy sábado 30 de octubre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea ETA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.cuay y podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios, libros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el número ganador, 5-2-8-8, resultado 52-88, 5-2-8-8, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todo.